¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a darle un vistacillo al Nether, güey. No más porque sí, le vamos a echar una visitada porque yo nunca he entrado al Nether y tengo ganas. Miren, Andoguchi, me dijeron que llevara oro, no me acuerdo para qué. Pero me dijeron, ¿Orlando lleva oro? Llevo mis botas de oro. Y se me olvidó hacer un escudo, eh. Pero bueno, vamos al Nether a ver qué hay, güey. Llevo un equipamiento muy X, güey, porque si lo pierdo, pues no me... ¿Por qué llevo tanto... Esperen, esperen, esperen. ¿Para qué llevo yo el hierro, güey? ¿Para qué llevo yo el hierro? A ver. Esa espada que está por ahí flotando, güey, la tiré. La tiré porque ya no sirve. El hierro se queda. Llevo la cubeta, ja. Llevo bloques. Perfecto, comida. Vámonos a explorar. Ahí nos vemos, perros. Literal, son perros, güey. O sea, no es grosería. Saludos. Vámonos. Nunca he entrado yo al Nether, güey. Siempre he visto youtubers entrar, güey, pero yo nunca entré. Ojo. Ojo. Lo bugué. Soy hacker. ¿Por qué no pude pasar, güey? ¿Hola? ¿Hola, señor? Ah, ok. Perfecto. No sabía que te tenías que quedar o algo así. Constru... Ay, perro. ¿Y ese ruido? ¿Y ese ruido ya me dio culo? ¿Ya me arrepentí, banda? Mejor no. A ver, me dijeron, güey, si no estoy mal lo del oro, que si encontraba un puerco, le diera oro y me iba a besar o algo así. No sé muy bien qué dijeron. ¿Dónde estoy, güey? A ver, hacia acá. Ok. Aquí está mi portal, güey. Menos 64, 7, 7, 191. Va. ¿Y aquí qué hago, güey? ¿Qué está pensando? A ver si no me pierdo, güey. A ver si no me pierdo. Veo altas posibilidades de perderme. Mira, ahí hay lava, pa. Aquí puedo conseguir lava si ocupo. Siento que hay mucho oro, ¿no? ¿Eso qué es, güey? ¿Es oro? A ver. ¿Andorra? ¿España? Este, ¿hacia dónde voy, güey? Para no perder. Allá hay co... ¿Qué fue ese ruido, güey? ¿Qué fue ese ruido? Mira arriba. ¿Eso qué es, güey? Ay, perro. Estás en el Nether. A ver. Vamos a picar eso. A ver qué es, güey. Esto es un mundo nuevo para mí. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso que escucho? Escucho. Ahí está. Es un ghost. Le hace. Nunca había visto uno, güey. Lo quiero madrear. Se supone que esos güeyes te atacan, ¿no? Y los funas con los que te atacan. Pero bueno, no me ve. Ok, vamos a picarle aquí. Le pico. ¿Esto qué es, pa? Experiencia, ¿eh? Da experiencia, pa. No sé qué es. Como cristal, ¿no? O algo así. Yo por si acaso lo recojo. Sí, parece como cristal, güey. Ok. Perfect. Traigo medio bugueado el celular, ¿eh? Como que anda apretándose. Y yo no estoy apretando. A ver qué es, güey. Infiedra. Y lo que agarré... Ah, es esto. Cuarzo del inframundo. Ok. Atácame, perro. Atácame. Son dos. Ok. Y exploremos un poco hacia acá. Hay hongos. Ahí hay fuego azul, pa. Y aquí hay este oro. Sí quiero oro, hermano. A ver. Oro si quiero, please. Dame. Gracias. Eh, eh. Ahí hay uno. Ay, me vio. Me amenazas, puerco. Dejate venir. Tengo tres flechas nomás, güey. Así que no puedo... Bueno, no me ataca acá. Oh, sí me atacó, güey. Me atacó el puerco, pero se fue. Ok. Pues no sabía cómo funcionaba eso, ¿eh? Le pico. Me atacan, me atacan, me atacan, me atacan. Ojo. Ultra instinto dominado. Deja... Me amenazas. Déjenle bajo tantito. Perfecto. ¿Vieron, güey? Ultra instinto orlando. No, hombre, pa. Lo escuché y dije... No, me amenaza. Y de repente sonó el... Tu, 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 tu. Necesito secuestrar gallinas, güey. Para... El fuego, ¿cómo se apaga, hermano? ¿Así? Con un piquito. Con una espada. Nunca he sabido cómo se apaga el fuego. La música está muy intensa, creo. O bueno, no sé cómo la escucharían ustedes. Recogemos oro. Que me dijeron que aquí había puercos y cosas así del diablo. A ver. Yo quiero funarme uno de esos, güey. Pero no traigo suficientes flechas. Porque hay fuego azul allá. Mira, ahí hay esqueletos, pa. Oigan, ¿hacia dónde era mi casa? Hacia acá, ¿no? De momento no... Ahí está mi casa. De momento no me quiero perder absolutamente ni un poco. Porque yo me conozco, güey. Y a los tres segundos ya me pierdo. Esqueletos, pa. Ah, me amenazas. Puerco. Mamá webazo. Me amenazas. GG uno. Ojo, este güey está más equipado, eh. Ok. Parece tener muy buen ataque. Me funan. Ahí había algo, güey. Ahí había algo. Retirada, retirada, retirada estratégica. Conseguí algo. Me voy. Me voy a tomar por culo. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Córrele, perro, córrele. Córrele, gordo. Córrele, 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 córrele. Trae algo morado, güey. Hoy me atacan, me atacan, me atacan. Ok, creo que no. Mira. Arco con poder dos. ¿Cómo se repara el arco con poder dos, banda? ¿Cómo se repara el arco con poder dos? Lo quiero reparar. Nos chingamos un panecito. Cómentelo, pues. Cómete un pan. Cómete un pan. Cómete un pan. Está bugueada mi pantalla. Ahí está. Hay que curarnos bien curados, güey. Porque tampoco vengo tan bien protegido, ¿eh? Me quiero funar esos esqueletos, pero primero hay que curarnos. Míralos, ahí andan. ¿Por qué gimen? ¿Por qué gimen? Están enfermos. ¿Y eso de arriba qué es, güey? ¿Es lava o qué es eso? Aquí está mi portalito. Acá hay fuego por algún... ¿Cómo se apaga el fuego, güey? Según yo se apagaba pegándole, ¿no? Pero no, creo que no. Mira, ¿qué es eso? ¿Es lava? Ya tengo toda la vida. Vamos a funar esqueletos. A ver si me sueltan otra cosa, güey. Tengo un arco. ¿Pero cómo acercar el arco? Según yo, las espadas se reparan con yunque, ¿no? Pero, ¿y el arco, pa? Debí de haber traído escudo para enfrentarme a estos puercos. ¡Ay, ay, ay! ¡Aguántala, aguántala, Tilín! ¡Ah, me amenazas! Ahí está. Uno. Tú, 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 tú. Anda, güey. Dos. Sencilla. Ahí está. ¿Para dónde era, güey? Ya me perdí. Ok, este era el lugar que estaban como protegiendo, ¿no? ¿Esto qué es, güey? ¿Escucho ruidos? Ahí hay un hueso. ¿Me sirve para enamorar un perro después? ¿Por qué de repente voy despacio? Híjole, cuando se va despacio así, güey, es que está medio bugueado. A ver, espérenme. Hemos vuelto perro. Lo guardé y lo cargué. A ver si ya me funciona mejor. Es que tengo baja la batería, güey. Yo soy el típico youtuber que... Señor, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Ok, creo que este no es el que te da oro, ¿verdad? Míralo esta facha. Si no sé mal los videos que he visto de gente que juega al Minecraft... Se me anda trabando, güey, por falta de batería, eh. Perdón. Tampoco me deja... Ojo, ¿y esto qué es, güey? No me da nada. Ah, estoy lagueado, pa. ¿Qué es eso? A ver. Bloque de hueso. Ah, mira. ¿Existen? No sabía que existían bloques de huesos, pa. ¿Y para qué servirán? Enamoras a un chingo de perro. Ojo, ese lag. Tu, 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 tu. ¿Ira, ira? Top 10 lagazos anime. Ok. ¿Dónde está el puerco, güey? Lo voy a madrear. Ok, hay mucho lag, panda. Hay mucho lag. ¿Qué será el wifi o la batería? ¿O los dos? Ah, no entiendo. Tu, 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 tu. Esperen, esperen, esperen. Conecté el cargador, güey. A ver si no exploto de repente. Ojo, hay un ghost ahí. A ver, atacame, güey. Atacame. Tengo mucha curiosidad de devolverle el ataque. Me amenazas. Ay, no se lo devolví, banda. Vámonos, vámonos. Ok, es que el lag, el ajá. Sí. Me quemo. Mamá, me quemo. Aquí está mi portal, perfecto. Pero estuve cerca, güey. No sabía que su ataque era tan rápido. A ver, atacame de nuevo, puerco. Ni me hiciste daño. Ay. Ok, el daño me está llegando ya. El daño me está llegando ya. El lag, el lag. Vámonos, 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 vámonos. Una zanahorita, una zanahorita, ok. Chale, güey. Chale, me llegó. Ah, pero fue muy poco, eh. A ver, atacame de nuevo. Intentémoslo de nuevo. Es que por el lag creo que no se lo voy a poder devolver, eh. Pero. Tengo fe. A ver, ¿dónde está? Acá hay un esqueleto, pa. Pero si ya te chingué tus bloques de hueso, güey. ¿Para qué me atacas? Me amenazas. Ay. Puerco. Espérate, espérate, espérate. No me dispares, no me dispares. Aguanta, aguanta. Era broma, era broma. No me deja dar vuelta, güey. Era broma. Espérate. Ahí está, ahí está. Pinche lagazo, güey. Otro arco. Perfecto. Perfecto. Me hubieran gustado más las flechas. Ojo. ¿Lo escucho? Ah, está por allá, está por allá. Cazando el ghost. Ay, aguanta que ya no tengo comida. Aquí una chanahoria, güey. Me sirve. Si te la comes, pues, puerco lagueado. Ahí está. Perfecto, perfecto. Y vamos a intentar devolverle un ataque a ese güey. Ay. Ahí es muerte segura, eh. Caerse. Me voy a hacer tantito para atrás. Ahí hay esqueletos. Chale, qué feo es tener lag. Mira, voy bien despacio. Y ahora voy rápido. Es que el pedo, güey. Es que está bien trabado esto. Y yo le quiero dar un chingadazo a ese ghost. A ver. ¿Puedo? Señor ghost. Me quiere ver, porfa. Le quiero madrear. Ay, ay. Me vieron los esqueletos. Ustedes no, puercos. Ah, me amenazas. Te voy a madrear. Pinche puerco. No, no, no. Ahí lag. Mejor vámonos. Mejor vámonos. A tomar por culo. A tomar por culo. No, banda. Yo creo que cancelamos misión. Hay mucho lag. Y así al chile no se puede. Me van a madrear. Vámonos. Conseguimos un arco con poder 2. Me sirve. Me serviría más saber cómo chingado se repara el arco. Pero bueno. Nos fuimos. Nos fuimos. Yo creo que fue una buena exploración, ¿no? Conseguí un arco. Vi ghost. Les quise devolver un golpe. No pude. F. Esto quedó bien feo, güey. Pero aquí se pueden hacer muchas cosas. Está muy perrón. Está muy perrón, güey. Después voy a explorar bien. Ahorita por el lag, güey. Si no, le seguí explorando. ¿Para dónde me salgo, güey? Ay, ay, ay. Me mareo, me mareo. Es de noche, pa. Es de noche. Buscamos unos monstruos para funar, güey. A ver, vamos a buscar monstruos para funar. A ver qué hay de noche por aquí en mis barrios. Un creepa. Bueno, este güey me puede ayudar a limpiar la zona por aquí. Señor creepa. Ay, ay. No hizo ruido. Eh, está bien. ¿Qué más hay? Ya se está haciendo de día, ¿no? Sí, ya se está haciendo de día, pa. Mira, ahí hay zombies. Le zombie, le... Yo creo que ya puedo aguantar las noches, güey. O sea, ya puedo sin... Un creeper ahí en el agua, pa. Y otro creeper aquí atrás. Perfecto, porque quiero limpiar los árboles de aquí. Ah, me amenazas. Ay, limpio el piso, güey. El piso no quería limpiarlo. Bueno, no pasa nada. Hay un creeper en el agua. Míralo. Se cree sirena. Creeper menso. A ver. Explótale, pa. Ay, sí me pegó. Bueno, no pasa nada. Solo se te desgasta la armadura, ¿no? Creo que solo se te desgasta la armadura, pa. Necesito traer gallinas aquí, güey. ¿Con qué se atraen las gallinas? Para hacer flechitas y ir mejor contra el Nether. Necesito hacer un escudo también. Pero bueno, lo estaremos haciendo después, banda. De momento, ahí nos vemos. Y un zombie todo quemado, todo rostizado. Se murió. Ahí nos vemos, Wanda Bye. Hasta la próxima.